bien amigos de contacto informativo continuamos recorriendo los pasillos de la EXCON aquí en EXPORREFORMA y con Mitch Zepeda quien ha tenido la verdad pues está bastante gente que está acercada aquí a tu estatus, platicanos cómo te sientes en esta EXPORREFORMA. Hoy es muy agradecida y feliz por todas las personas que han venido aquí están y también un poco cansada porque estoy cansado, es cansado, pero muy feliz, gracias. Oye pues es un evento, esta es la primera EXPORREFORMA que se hace de este tipo aquí en Ciudad de México, pues cómo has visto el recibimiento de la gente, bueno se han acercado muchos aquí contigo que para la Juego todas las dinámicas que tienes, pero en general cómo sientes esta primera edición. Pues bastante bien, todos son muy respetuosos y en general la organización ha estado diez reyes. Justamente te adelantaste un poquito de cómo ha sido, no, 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 no hay problema, está bien porque esta EXPORREFORMA combinó esta parte del COSPLAY, como le llaman, ERO COSPLAY, es un poco de erotismo, pero también incluso hay actrices del Cine para Adultos o creadoras de contenido más explícito. Sí, claro. ¿Cómo ves esta combinación? Justamente por el trato o el comportamiento de los asistentes. Pues yo siento que todos saben que tienes que respetar, si no tienes que sacar el intercés, todos vienen como que ok, todo tranquilo y pues como está en el staff siempre como que pendiente y seguridad, entonces eso también para nosotras es un rostro, ¿no? Entonces hasta ahorita no me ha tocado como alguna cosa fea o algo así. Pues tenemos una ruleta con algunas actividades, mañana van a ser diferentes y también tenemos bastante mercancía, de fotos, tasas, talleras, que se diviertan muchísimo y muchísimas gracias por todas sus buenas obras y su cariño. Un beso, que vengan. Muchas gracias. 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 Gracias.